Hasta donde llegaré, es difícil de creer. Hasta donde llegaré, es difícil de creer. Perdón, perdón la salpicada. Por favor, silencio. ¿Qué pasa? ¿Que murió alguien? No, pero ¿cómo que murió alguien? Estamos en una empresa seria, un poco de respeto. Poco de alegría las empresas. Las empresas serias son... No sé, no, no, hay alegría acá, pero con respeto. Lo que veo que hay alegría es en el aspecto, has cambiado. No estás como las... ya se te empezaron aquelas cosas. Bueno. Linda, linda cosas, eh. Lo agradezco. En la treza se te va a deshacer. Bueno, ¿sabes que te veo muy bonita? La semana pasada estabas muy avejentada, jovata, no sé qué te veía. Algo rápido. Acá estás más moderna, eh. Bueno, le agradezco. ¿Habes un paseíto de una vuelta? ¡Bueno! Muy bien. ¡Por favor! ¡Buenas bases! No me toques, le pido por favor. ¿Quién te tocó? Le damos un poco de respeto. Así no me... Ah, no sé, no es una cosa. Ustedes son una persona que viene acá. Y vas a decir una señora, ¿sabes? No. Casi se te escapó que es una señora, eh. No, creo que no, creo que no. Una persona que viene acá para ser atendida por el director y yo soy una empleada. ¡De acá! De acá no me voy hasta acá, imagina. Porque la semana que viene, este punto no me atendió al final. Por el camelo que tuvieron una nota especial. Le voy a explicar. La semana pasada hubo una noticia de último momento. Que estuvo en primera plana y que fue muy importante, perdón. ¿Qué? Que fue muy importante. Tuvo que salir del señor director urgente. Pero hoy lo va a atender. ¿Qué noticia importante fue la de... Las juegas digitales de la Venu de Milo? Exactamente. ¿Y a quién le importa eso? Por favor, querida, me hace reír... A todo el mundo menos a usted. Los a Bañones me hace reír vos. Me interesa a todo el mundo menos a usted. ¿Vendieron muchos periódicos? Se agotaron las ediciones. ¿Y cuántos tiran? ¿Veinte diarios acá? Bueno, por favor, no me provoquen. Háceme el favor. Sí, la manito. Háceme pasar antes. Hay mucho lógico esperado. Pero el señor director lo va a atender. Toda esta gente va a ser atendida en cuatro minutos. Mirale la cara al nasulín aquel. Dios mío. Por favor, un poco de respeto. Cada cuatro minutos... Y cenar y no se puede respetar. Dime una cosa, ¿qué pasa? ¿No me podés hacer pasar antes? No, ¿cómo me voy a hacer pasar antes? Por favor... Oye, es lo que pensaba hacerte mirar. La verdad... No, ¿quiere que le diga una cosa? Acá se hace un culto del horario. ¿Un culto? Sí, señor. ¿Usted nunca ha hecho un culto? Un par de ellos importantes. Pero no voy a panforronear. Algunos cultos hago. Bueno, la verdad que me hice un culto... Yo hago un culto, mejor dicho, de la bebida, de la comida. Son cultos realmente. Y de la catrera también. No, que me gusta dormir bastante. Siempre he sido un poco... Bueno, me parece muy bien. ...como marmota. El animal marmota que duerme bastante. Me gusta dormir. Bueno, cosa suya. Oye, me tenía algo especial para vos. Quería invitarte. Mira, pensaba llevarte a comer a fechoría. Luego ir a bailar a Nick ahí en la calle Albaristoma. Saludar a Marito. Luego venir a casa al buliga singa. A casa, llevarte a casa. A escuchar algunos discos. ¿Y si no me gusta la música? Y agarra la ropa y te va. ¿Qué problema? Por favor. Ahí nadie presiona a nadie. ¿Usted no se da cuenta? ¿Te vas a divertir? ¿Usted no se da cuenta que yo soy una mujer seria? Pero ahí con lo que vas a ver, te van bien seria. Seria porque, a ver, ¿qué cometece? Le voy a explicar algo. ¿Cómo es mi vida? ¿Cómo es mi vida? Le voy a explicar. A ver para que nos reamos todos. Del hotel al trabajo. Y del trabajo al hotel. ¿A tu casa no vas nunca? Le digo a saludar a los viejos. ¿Alguien le hay que saludar? Vivo en un hotel. ¿Vivís en un hotel? Sí, señor. No sé de qué se ríe. No sé de qué se ríe. Un loji. Buenas tardes, señorita. Qué pinta de médico. Muchas gracias por su atención, ¿eh? Por favor, la puerta es por allá, ¿eh? Muy amable, gracias. Sí, ya pusieron la puerta. Anda, que la vas a pasar. Tomásela. ¿Se me va a pasar el conselio? ¿Pusieron puerta de baño también? Sí, señor. Anda al baño. Que pase el que sigue, por favor. Gracias, señorita. Muy amable. ¿Cómo le va, señorita? ¿Cómo le va? Ya puede tomar asiento. Tiene un tonito cubano el hombre, ¿no? Sí. Se ve todo usted, ¿eh? Igual me gusta conocer la gente, el pueblo. Por favor, toma asiento al lado de su amigo, ese ordinario. ¡Uy, Dios! Pará, pará. Guaza, ordinaria. ¿Escuchá, Álvaro? No lo había escuchado. No, no lo había escuchado. ¿Tampoco? Te voy a decir algo. No me provoque, porque me cuesta mucho esta nueva compostura. Sí, se nota. Además, se te nota el cabaré en el orillo. Álvaro, Álvaro, no haga que se desboque, porque esta es una cloaca. ¿Una qué? Una cloaca. Ah, no digas. Esta es peor que el arroyo Maldonado. Esta es... No sé, no sé lo que puede ser. Bueno, me voy. Vaya, no. El baño está entrando. Me dije que no voy más al baño. Este, una cocina. Siéntese. Se ve que le han puesto algún... ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo le va, cómo le va, Jorge? ¿Qué dice? Por favor. Gracias, muy amable. Muy bien, veo que estamos acompañados por el gilerío. Sí, tenemos el plomaje. Así es. No es como antes. ¿Están, señores? ¿Cómo están? No, no, que no van a hablar. No, no, no. Tienen prohibido la palabra. Que se queden callados ahí, que se queden. ¿Qué tal, Álvaro? Miren los plomos. Miren esos rostros. Son rostros para el pasaje del terror. Tengo que decirle algo especial, Álvaro. La semana pasada, ¿se acuerda? Este, lo saludé y me olvidé de darle un saludo muy especial en estos días. Algo suyo, algo personal. Ah, déjelo. Alberto, ya pasaron tantos días. Ya sé a qué se refiere. Al martes 21, que fue mi cumpleaños. Le agradezco el recuerdo, aunque tarde se lo agradezco muchísimo. Bueno, eso es... Muchas gracias. Deja. ¿Se está pintando ahora o no? No, eso no. Pero tampoco era para hacer... Pero me la puso por acá, ¿eh? Álvaro, empezamos por acá, después ya... Perdón. Perdón. Así empezaron muchos gorditos. Perdón. Y algunos flaquitos también. Muy pocos. Y yo, no. Y yo no se la puse por ningún lado, ¿eh? Hasta ahora, gracias. No, porque me dijo, me puso la boca por... Bueno. No, fue un besaje. Muy bien, fue sin querer. Le agradezco que se haya acordado de mi cumpleaños. No es su cumpleaños, es otra fecha, es el 29, miércoles 29. ¡Su día! ¿Mi día? ¿Qué tiene que ver el miércoles 29 conmigo? El día del animal. Sin nada, claro. Una broma, una chanza. Perdón. Habrá recordado cosas de pibe cuando se bañaban el chiquero. ¡Basta! ¡Basta, ya termínena! ¡Álvarez! ¡No! ¡No, no! Hoy te la vas a guantar. Suélteme, por favor. Suélteme. ¿Pero qué es esto de ofenderme así a mansalva? Les pido mil disculpas, Álvarez. Eso no pasa por ser tan cremoso. No, 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 no se venda, no se venda, Álvarez. Cara de hombre, vamos, cara de hombre. Yo tengo cara de hombre. No, no, no. Cuando afloja así, parece, no sé, lo veo ya con el tutu puesto. No digas pavadas, hombre. No el auto. Además, también, también es de hombre llorar. Usted no lloró nunca. ¡No! Ahora me quiera señor a mí, ¡no! Eso no lo nunca, usted. Eh, cuando era pibe. Ah, cuando era pibe. De grande. Una vez. Una vez, padre. ¿Y de grande nunca? No, de grande voy zapando bastante bien. Pero siéntese, Álvarez, déjame la cancha. Vamos, siéntame. Álvarez. Mire el plomaje. Mire el plomaje.